Vamos a intervención, también una cuestión de violencia familiar de la ley 27.85. 18.25 un masculino refiere, bueno, que había sido amenazado por la ex pareja, la mujer, de que le iba a quemar la camarita. Estaba en ese trámite cuando el hermano le avisa que le habían quemado la camarita. Esto fue en filial y sur. Así que bueno, eso ya está interviendo la justicia. Es más, ya se retiró la presencia de Pelí de los poritos bomberos de Zapala, estamos en pleno trabajo.